Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón Siente el latido de mi corazón Siente el latido de tu corazón Siente el latido de mi corazón Siente el latido de mi corazón Hola a todos, bienvenidos a Argentina Ruta Madre Hoy tenemos un programa muy especial junto a Tomás Gámez No solo estaremos viajando por Argentina sino que también recorreremos Chile Así es Siliana, al principio por Córdoba Para hablar con Gabriela Rodríguez, la directora de turismo de Villa Yacanto También recorreremos la Patagonia de Chile junto a Loreto Medina Reyes Y cerramos con Héctor de Beneditis, el secretario de turismo de Rosario Comenzamos con la nota a Gabriela Rodríguez, la directora de turismo de Villa Yacanto de Cala Muchita Así es Siliana, este nos cuenta las nuevas ofertas turísticas para este grano 2018 y 2019 También por sus hermosos paseos por los ríos y lagos y el cerro Nosotros venimos trabajando desde hace bastante ya Poder ofrecerle a todo turista que venga a Villa Yacanto Un amplio abanico de actividades en lo que hace turismo activo Nosotros nos hemos hecho fuertes a lo largo de todos estos últimos años en eso Porque sabemos que la gente no le busca un lugar paradisíaco Como lo son las sierras de Villa Yacanto de Cala Muchita, los ríos Los arroyos también buscan vivir experiencias Y por eso mismo es que, bueno, ya próximamente El próximo fin de semana largo del 18 y 19 de noviembre Tenemos nuestro segundo encuentro de turismo activo acá en las sierras Donde mostramos a todo el que quiera venir a veranear Y a pasar los vacaciones Todas las actividades que hemos desarrollado en ese punto Tales como excursiones de senderismo Excursiones a los cerros, al cerro Champaquí, al cerro Áspero, al cerro Guanacos Excursiones a antiguas bocaminas Para que puedan conocer, encontrarnos un poquito con la historia geológica Y toda la tradición del pueblo Viviendo un día en cazonas bien cerradas Con toda la forma de vivir y cocinar Y consumiendo los productos que se elaboran justamente en las sierras También productos turísticos del tipo de cabalgatas Cabalgatas atraviesan recorridos y circuitos de nuestro pueblo Que terminan con una comida, con una picada También actividades de turismo aventura como son Cerro Champaquí Ya sea en caravana, en la modernidad de caravana o en 4x4 Y también hemos desarrollado para poder disfrutar del caño Y que es rapelar nuestros ríos Lo estamos desarrollando sobre el río Durazno Y bueno, también estamos ofreciendo que puedan descubrir El lago Cerro Pelado A través de una actividad muy linda y ecológica Además, como es el Cajac Además de desarrollarlo en los ríos Tanto en San Miguel de los ríos como en el Durazno Así que bueno, con toda esta oferta Además del planderismo que es la actividad principal Que desarrollamos a lo largo de todo el año Con los guías invitados por la Agencia Córdoba Turismo Estamos ofreciendo todas estas actividades de turismo activo Para que puedan vivenciar, vivir experiencias Recorrer y rellevarse Además de la foto, ese hermoso recuerdo De poder descubrir las sierras desde adentro Se han incorporado tres eventos deportivos anuales más El primero se va a estar desarrollando el primero y el 2 de diciembre Se llama Reto a las Alturas Es un mountain bike Invitando a participar a toda la familia Con premios en dinero O sea, en trenes en 10 mil pesos Para los que lleguen primero Pero además que recorre todo el circuito turístico Que abarca todo el prilago del Cerro Pelado Yendo todo por detrás de Caraguas Y tomando la zona donde normalmente Todos lo recorren por el... Lo reconocen por el rally mundial Pero bueno, ahora esta es una manera diferente De conocer este lugar como un deporte mucho más lindo Ecológico Que no contamina Como es el mountain bike Y tomando y camina también Que va al Cerro Los Líderes Y una manera de unir estos grandes puntos de altura Que nosotros tenemos Como es el Cerro Champaqui El Cerro Los Guanacos Y haciendo todo el recorrido Pasando por el centro del pueblo Bueno, esta es una nueva propuesta Nueva para este año 2018 Y que queda en el calendario esa fecha Además de las distintas actividades de partidos que hay Como la Black Rock Night O la del Guanacos O la de Julio Bueno, se han incorporado Estas nuevas actividades deportivas Y por supuesto preparándonos fuertemente En lo que hace la gastronomía Porque Sacanto durante todo este año Ha trabajado fuertemente Tanto en capacitación Como en poder tener recetas gastronómicas Con productos serranos auténticos Eso significa que Hay que establecimiento gastronómico de nuestra localidad Al que lleguen van a poder degustar Esos frutos característicos Que se dan tan bien en nuestra localidad Como son la nuez La rosa mosquita La zarzamora Los hongos de pino Carnes de caza Como es el jabalí Trucha de río En panas de cabritos Productos con higo Con nuez Con todos los frutos que se dan tan pero tan bien También con infusiones Que tienen que ver con productos Y hierbas y yuyos Que se dan también en nuestras sierras Y también con vinos artesanales Que se están haciendo Cervezas artesanales Que por suerte podemos decir Que ya contamos con varios emprendedores locales Que desde hace tiempo Están desarrollando este tipo de productos Y esa es la oferta que estamos haciendo Mezclando, fusionando Lo que es la comida tradicional Lo que son los métodos de cocción tradicional Con innovaciones astronómicas Que hacen, bueno, que por ejemplo Podamos mostrar una mousse De peperina y pimiento de aguaribay O que podamos mostrar un pastelito Que tradicionalmente lo conocen Con otros sabores Pero que lo van a encontrar con higo Dulce de higo y nuez O alfajores artesanales Pero que las tapas de los alfajores Están hechas con nuez Con nuez Que justamente se produce En nuestra localidad Y eso se trata justamente ¿Qué? Gracias por ver el video. Es tu lugar, colchonería, donde los sueños se hacen realidad. Descanso pleno es el lugar con que usted sueña. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802. Descanso Pleno. Irupe Apart Hotel. Apart totalmente equipados. Piscina, parrillas, gimnasios, juegos, ambientes climatizados. Un espacio para disfrutar de la magia de la naturaleza. Para reservas 03436 154 417 22. Calle 9 de Julio. Camino a las Ternas. Pegado a Lomas del Prado. ¡Gracias! 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 Realizá un test drive en Georgie y volá a Brasil. Vení a manejar el Ford que más te gusta y participá en el sorteo para dos personas de un viaje a Río de Janeiro. Georgie, concesionario Ford en Rosario y San Nicolás. También toda la línea a cargo de Ford Camiones, ventas, servicios y repuestos en autopista Rosario, Buenos Aires, kilómetro 284. Viajamos para la Patagonia chilena, además precisamente para la región de Aysén. Parar con lo derecho a Meina Reyes, la ejecutiva del hotel Loberías del Sur. Así es Tomás, tenemos una muy linda invitación a esta región. Ella nos estuvo contando sobre la gastronomía de este lugar, las comodidades del hotel y además las excursiones que tenemos para realizar. Así es, y entre ellas las más lindas son el Paseo en Catamarán por la Laguna San Rafael y la de la Capilla del Mármol. Nosotros somos un hotel cuatro estrellas superior. Estamos ubicados en Puerto Chacabuco a aproximadamente dos horas del aeropuerto más cercano que es Balmaceda. Nosotros operamos nuestros propios productos, tenemos programas que van de tres a siete noches. Es un hotel y nuestras excursiones están también pensadas en familia. Tenemos habitaciones que son conectadas y habitaciones para matrimonio o alguien que vaya solo. En nuestros programas hay uno de ellos que es el que sí o sí hay que visitar en la región, que es Laguna San Rafael. Es una excursión que nosotros hacemos en uno de nuestros catamaranes, que es un catamarán de alta velocidad. Por lo tanto, nos permite en un día tener una actividad de poder llegar al Glacial San Rafael en el Parque Nacional. Ahí nosotros bajamos botes zodiac, siempre van a ir acompañados de guías. Por lo tanto, van a estar siempre con alguien especializado que les va a enseñar y les va a mostrar qué ver, cómo ver y vivir la experiencia. Y por supuesto, después ya viene el brindis con los hielos milenarios y bar abierto y empieza la fiesta. Y el que no quiera fiesta puede también dormir. Tenemos actividades maravillosas, tenemos una excelente gastronomía. Es cosa de invitarlos a descubrir este tesoro maravilloso que es la Patagonia chilena. Yo creo que cuando uno va y puede disfrutar qué se va a encontrar, si va en otoño, unos colores maravillosos que va a poder ver y apreciar, si va en primavera lo mismo. Hay lugares que en las excursiones, cuando uno va, por ejemplo, a Capillas de Mármol, se encuentra que en el camino, de repente, se puede topar con las cuatro estaciones del año en forma simultánea. Hay un dicho en la Patagonia que a mí me hace mucho sentido, que es el que anda apurado pierde su tiempo. La Patagonia hay que vivirla, hay que disfrutarla, no apurarse y empezar a volver a mirar que hemos perdido esa capacidad de observación. Y disfrutarla de Uralesa, que es un lugar bello, bello, y que tanto, por ejemplo, ahora que nosotros fuimos a Comodoro Rivadavia, ellos están muy cerca nuestro, hay diferentes pasos, pero también tenemos una excelente conectividad a través de Santiago. La gente que llega en vía aérea tiene la posibilidad con nosotros, si compró el paquete, de tener el transfer, tanto del aeropuerto, del aeropuerto incluido. Tenemos los programas que son all inclusive y la gente que quiere andar por sus propios medios es llegar al hotel y poder hacer las excursiones que estimen conveniente. Tenemos excursiones para todos los gustos, para todas las edades. Tenemos un parque aquí en maravilloso cerca del hotel que les permite disfrutar de la naturaleza y terminar con un asado de cordero al palo patagónico con bailes folclóricos o música regional. O los que quieran hoy, que están muy, muy de moda, es las capillas de mármol. Nosotros tenemos capillas de mármol que vamos, no las hacemos por el día porque el trayecto es un poco complejo. Nos quedamos en un lodge cercano a Puerto Guadalupe, Puerto Bertán, cosa que realmente la experiencia de viaje sea maravillosa. Nuestra página web es www.loveriasdelsur.cl. Ahí ustedes pueden tener toda la información que requieran y si no pueden escribirnos a info.loveriasdelsur.cl y una de nuestras ejecutivas lo va a contactar. www.loveriasdelsur.cl. Descanso pleno es tu lugar, colchonería, donde los sueños se hacen realidad. Descanso pleno es el lugar con que usted sueña. Colchonería, descanso pleno. Visítanos en San Martín 4802. Colchonería, descanso pleno es tu lugar, colchonería, donde los sueños se hacen realidad. Irupea Apart Hotel. Apart totalmente equipados. Piscina, parrillas, gimnasios, juegos, ambientes climatizados. Un espacio para disfrutar de la magia de la naturaleza. Para reservas, 03436 154 417 22. Calle 9 de Julio. Camino a las Ternas. Pegado a Lomas del Prado. No. 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 Realizá un test drive en Georgie y volá a Brasil. Vení a manejar el Ford que más te gusta y participá en el sorteo para dos personas de un viaje a Río de Janeiro. Georgie, concesionario Ford en Rosario y San Nicolás. También toda la línea a cargo de Ford Camiones, ventas, servicios y repuestos en Autopista Rosario, Buenos Aires, kilómetro 284. Para finalizar, hablamos con Héctor de Benedictis, el secretario de Turismo de Rosario y el representante de E-Tour. Así es, Silena. Este nos cuenta sobre lo que se viene en Rosario con el nuevo circuito del puerto, un nuevo paseo turístico para todos aquellos turistas que vengan a visitar Rosario. El nuevo circuito turístico es seguir dándole a la ciudad nuevos contenidos para que los turistas puedan disfrutar. En este caso, creo que estos últimos 25 años, 30 años, se le ha devuelto al ciudadano su territorio histórico, el territorio que lo obligaba al río, el territorio con el que esta ciudad empezó siendo un millorrio. Y ahora lo que podemos darle es la recuperación de su historia en relación al territorio. Me parece que es una causa pendiente y que me parece que al recuperar la historia, también se recupera el sentido y gran parte de las razones por las que el Rosario es lo que es. En el principio son ocho postas, la primera parte, la primera etapa, y ahí lo que viene vamos a hacer la segunda etapa. La primera etapa va desde el punto donde se instaló la piedra fundamental del puerto, que es detrás del Canal 5, y llega hasta el Parque de España. La segunda es del Parque de España hasta el Macro, o quizás un poco más, vamos a ver. Se puede recorrer caminando, se puede recorrer individualmente, el turista puede venir y caminarlo sin necesidad de un guía, o puede contratar un guía, que es lo que hace también que le demos trabajo a los guías, o puede contratar una agencia para que lo guíe. Está, además de que vos vas a tener carteles físicos, a partir de la tecnología y de nuestro sitio web, vos podés buscar, levantar un código QR que te lleva a videos, donde conseguimos algo que me parece que es fantástico, maravilloso, porque no hay otras apps que lo tengan, que es el testimonio de los rosarinos. Es decir, por ejemplo, vos llegás a determinado lugar, o al Parque de España, vamos a poner, entonces vos te encontrás con un video de la persona que gestionó frente al rey, que eso existiera. Un video del arquitecto que condujo la obra, un video de la directora que actualmente está a cargo del Centro Cultural. Entonces, conseguimos que los rosarinos también sean anfitriones y testimonien en persona sobre lo que está pasando en este lugar. Yo creo que verdaderamente estamos en un momento donde puede verse, que vos decís, posicionamos a Rosario en uno de los tres destinos más importantes del país en materia de turismo de escapada y eso. Y eso no tiene secreto, es trabajando mucho y en conjunto los distintos actores de la ciudad, hoteleros, gastronómicos, la agencia, todo un equipo de chicos y chicas, y algunos que no son muy tan chicos, que trabajan en la Secretaría de Turismo, que tienen la camiseta bien puesta en la ciudad y que están apasionados por esta tarea. O sea, viajando, haciendo promociones en distintos lugares, generando contenido, el circuito este, el circuito del Che, el circuito del Medo, el circuito de Fontana Rosa, es decir, creando. Creo que el año que viene, cuando termine por lo menos lo que va a ser mi gestión, va a ser el momento de pensar que en los próximos 10 años van a tener que tener otros desafíos, pero a partir de un piso que seguramente es mucho más alto del piso que encontramos, que a su vez era más alto que el piso que encontraban los antecesores por acá, no es que no me cayó, es decir, me parece que lo más importante es que la ciudad se puede sentir orgullosa de que tiene la oferta necesaria para que en el país los turistas puedan venir a visitar, quieran, quieran venir a visitar. ¡Gracias! 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 Irupe Apart Hotel Apart totalmente equipados Piscina, parrillas, gimnasios, juegos, ambientes climatizados Un espacio para disfrutar de la magia de la naturaleza Para reservas 03436-154-417-22 Calle 9 de Julio, camino a las Ternas, pegado a Lomas del Prado Realizá un test drive en Georgie y volá a Brasil Vení a manejar el Ford que más te gusta Y participa en el sorteo para dos personas de un viaje a Río de Janeiro Georgie, concesionario Ford en Rosario y San Nicolás También toda la línea a cargo de Ford Camiones Ventas, servicios y repuestos en Autopista Rosario, Buenos Aires, kilómetro 284 Y hasta aquí nuestro programa de hoy Agradecemos a todas aquellas localidades que nos están invitando Pronto estaremos cumpliendo Especialmente a nuestros amigos de Villa Yacanto Que nos estuvieron invitando para visitarlos Y además tenemos para ofrecerles a ustedes un sorteo Para que también vayan y vean esta localidad Recuerden que pueden ver nuevamente este programa en YouTube Como Argentina Ruta Madre Tanto en Facebook, Twitter e Instagram Además tenemos nuestra página web LaRutaMadre.com Mira hacia tu alrededor Mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido de tu corazón Siente el latido de mi corazón Siente el latido de tu corazón Siente el latido de mi 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 corazón Gracias por ver el video